6 menos 5, para resolver con el método gráfico primero se ubica el primer número que aparece acá en la recta aquí está el 6, ahora como después hay un menos tenemos que contar entonces para este lado siempre que haya menos para este lado, ¿cuántos? 5 vamos a contar, así que 1, 2, 3, 4 y 5 hasta acá aquí hay abajo justo 1, por eso 1 es el resultado, no olvides que si en vez de este menos hubiera estado un más hubieras contado de acá para el otro lado